...mucho por la derecha, pero se ha quedado sin opciones. Zepra. Aún me ha logrado una buena oportunidad. Y fíjate que había gente en el área, pero nada, ni por eso se han podido marcar. Cambio de orientación. Clement. Aquí estamos esperando a que alguien marque. Monet Paquet. Balón templado. Oportunidad de gol. Gol del Saint-Étienne. Qué bien han tocado las pelotas, con mucha cabeza. El rival por el contrario se ha hecho un lío, ya no sabía por dónde iba a venir la jugada. Golazo de equipo, gran tanto del Saint-Étienne. Golazo de equipo. 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 Golazo de equipo.